En una oportunidad fuimos a trabajar con un grupo de compañeros en el cual hubo una persona que nos miró en menos a una compañera y a mí por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, pudimos realizar el trabajo como cualquier eléctrico profesional. Decidí estudiar esta especialidad porque por parte de mi familia los hombres son mecánicos y tengo un tío que estudió electrónica. Lo veía ahí arreglando autos, ese tipo de cosas, y también a mis tíos. Entonces, a veces yo les preguntaba y me miraban así como raro. Me decían, ¿y tú qué haces aquí? Esto es trabajo para hombres. Al principio a mis amigos me decían, ¿en serio vas a estudiar electricidad? Y me ponían una cara, pero después yo les decía, sí, quiero intentarlo, a mí me gusta. Y me apoyaban, de hecho, me decían, muy bien, es hora de cambiar el mundo. El día a día que vivo aquí es la mantención del colegio. Con un grupo de compañeros más nos encargamos de eso. Entonces, a veces pasa alguna cosa, un cortocircuito o cosas así, y ahí uno tiene que estar. Me aconsejo para una persona más joven que yo que se atreva a estudiar algo que realmente quiere. Que no se deje llevar por las opiniones del resto o por los estereotipos. O sea, si eres mujer estudias secretariado, si eres hombre estudias mecánica. Eso no tiene nada que ver. Al final le cuentas, es tu decisión, es tu futuro y tú eliges. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!